La verdad es algo totalmente nuevo para mí. En realidad me siento muy contenta porque me doy cuenta que en realidad nos toman en cuenta todo. Bueno, Robocop inicia hoy. Es una competencia de carácter internacional. Esta es la versión panameña de Robocop. Es un espacio para descubrir talento de las ingenierías. Pueden venir, competir, demostrar sus habilidades en el tema de la robótica, del uso de la informática. Mi robot va a participar en la categoría de danza. Es un robot que está totalmente sincronizado con la música. Principalmente nosotros elaboramos unos robots a modelos de nuestra imaginación, ¿verdad? Nosotros vamos a participar en rescate, en rescate junior. Tenemos dos robots de rescate, uno en categoría juvenil y uno en categoría infantil. Y uno que va a ser danza. La verdad el evento ha sido algo muy nuevo para nosotros porque es la primera vez que venimos. Y ha sido un reto bastante grande y bastante difícil. Como pueden ver, hemos tenido una gran participación de todos los estudiantes quienes han sido convocados. Y realmente están muy entusiastas para participar en distintas áreas como danza, fútbol, rescate. Y todos están muy emocionados. Han traído todos sus robots programados por ellos mismos. Y nosotros estamos muy contentos de que ellos estén aprendiendo robótica y hayan avanzado a este nivel. Invitamos a todos los estudiantes que participen de este tipo de eventos que son muy importantes para el país. Y que definitivamente la robótica es el futuro. Es una competencia en la que se demostrarán las habilidades, la creatividad, la innovación y cómo ejecutan en la práctica programas de informática y el uso de la tecnología. Se descubrirán talentos y las facultades de ingeniería tendrán muchas nuevas vocaciones en esta área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!